La ley del imprema ya está lista, así como el directorio lo había dicho y le elaboró como ellos quisieron, no como el magisterio lo pidió en las calles, en las asambleas y el miércoles, creo que es el 12 de julio, la próxima semana la estarían enviando al Poder Ejecutivo, el Proceder Ejecutivo la manda al Congreso Nacional. El Congreso Nacional estará obligado a socializar esa ley con las bases del magisterio antes de aprobarla. Nosotros sí confiamos porque los diputados del mismo partido en el gobierno nos han prometido su respaldo para que esa ley sea de acuerdo a los intereses y necesidades de los profesores. Eso hay etapas, el magisterio también espera que la señora Presidenta de la República lea esa ley, la analice y que al no parecerle que la rechace nuevamente porque no es la ley que el magisterio necesita. En este momento tenemos al profesor Ruzbel Márquez destituido del sistema educativo por gritarles que no implementaran una ley maquillada, una ley antojadiza, una ley a su manera y que fuera una ley que responde a los intereses de un maestro al momento de jubilarse para tener una jubilación digna.